Ya estamos aquí de regreso en Zona de Juego. Ahora vamos a hacer un pequeño análisis sobre los duelos de estos cuartos de final de la Liga MX. ¿Cómo ven ustedes? Bueno, yo particularmente creo que se lo va a llevar el de Tigres Santos. Creo que Tigres va a ganar por el simple hecho de que aquí no se le van a empalmar los partidos de la Copa Libertadores. Yo veo aquí a Tigres como favorito. No sé qué opinen ustedes de este duelo. A pesar de que Santos llegue un poco más enrachado, creo que demostró cierta mediocridad. Y Tigres para mí es favorito no solo por el hecho de haber llegado a tener más puntos, sino porque tenía dos torneos que se le estaban empalmando. Incluso la Copa Libertadores que es de un excelente nivel. Y aún así llega a tener el superliderato. Aparte del plantel, no sé cómo lo vean ustedes. Sí, fíjate que hay dos juegos regionales. Ahí lo estamos viendo en la pantalla. Es el Tigres Santos, un duelo del norte. Que la verdad es como un clásico ya entre ellos. El igual que Monterrey Santos y Monterrey Tigres. Es un partido atractivo para la gente de la Sultana del Norte. Y bueno, el Atlas Chivas es un clásico regional que todos conocemos. Que desde mi punto de vista, de todos los famosos clásicos que hay en el Balompié Azteca, fue el que más entretenió, el que más dio show, espectáculo y el que mejor se jugó fútbol. En el sentido de que hay que recordar que este Ponchito González se quiere lucir con un penalti que le sale mal. Yo creo que ahí queda esa anécdota. Y bueno, yo creo que la serie más pareja, yo creo que va a ser Veracruz-Querétaro. En el sentido de que es la primera vez que se enfrentan en Liguilla. Y por el estilo que juegan y por el tipo de jugadores que tienen, yo creo que puede haber ahí un partido muy atractivo. Y bueno, el de la América Pachuca, yo pienso que la América es favorito. En el sentido de que Pachuca ganaba, perdía, empataba, perdía y a veces ganaba. Yo pienso que es una liguilla que puede dejar un buen sabor de boca y que puede colar ahí a la América por un bicampeonato. Ahora, yo en mi caso, mencionando la cuestión del duelo más parejo, considero que es el de Atlas Guadalajara. Precisamente por la intensidad que tú estás hablando, porque los planteles, pues tal vez sea un poco mejor el de Chivas, pero en general ellos, pues es tal cual una guerra civil. Generalmente los duelos entre ellos son intensos, parejos. Ya me imagino ahorita cómo está la ciudad de Guadalajara totalmente dividida. Y aparte por la manera en que jugaron entre ellos en esta temporada. Veracruz-Querétaro lo considero, sí parejo, pero creo yo que van a clasificar los gallos a semifinales. Por la razón de que vienen más enrachados y Veracruz, a pesar de haber quedado en tercer lugar, la verdad es que también viene de capa caída. O sea, no le pasó algo tan dramático como a los cholos que ni siquiera pudieron clasificarse a la liguilla. Pero sí, Veracruz, la verdad es que creo que tuvo un triunfo en los últimos seis o cinco juegos. Contra UDG. Contra UDG y además un partido que lo ganan dramáticamente. Sin embargo, demostró punch Veracruz. A mí, sí, la semifinal más pareja me parece Chivas Atlas, pero la más espectacular, la semifinal, perdón, los cuartos de final. Me parece Veracruz-Querétaro porque ambos son equipos revelaciones, Querétaro viene muy enrachado y Veracruz fue una de las mejores ofensivas del campeonato. Entonces, me parece que sin ser tan mediáticos este partido va a ser muy espectacular. Fuera de eso, Tigres tiene una eliminatoria, a mi entender, muy accesible contra un irregularcísimo Santos. Caixinha es el amo de las semifinales, siempre ha estado en semifinales en el fútbol mexicano. Bueno, sin embargo, Tigres tiene un manejo con su técnico de liguilla muy bueno. América, si pasa con Pachuca y si pasa con Autoridad, se cuela como favorito. Si no lo hace de forma tan, con tanta Autoridad, me parece que es un equipo más. Por ahí se ven muchos equipos irregulares. Favoritos en liguilla para mí, Querétaro, Tigres y por ahí Guadalajara que tuvo torneos donde demostró sobre todo mucho equilibrio. Me parece que le puede ayudar mucho en el manejo de los partidos. De Tomás Boy ya sabemos que siempre hay errores o siempre comete distracciones que terminan costándole eliminatorias. Pero, sin embargo, vamos a ver si también puede ser un torneo de consolidación para Tomás. Pues bueno, vamos a esperar que por lo menos esta liguilla no sea como la anterior, que tuvo hasta récord de ser la liguilla con menos goles en toda la historia. Entonces, al menos esperemos que en esta ocasión sean duelos con mayor espectáculo. Sí, y fíjate que ya salieron los horarios de los partidos. Yo creo que es importante comentarlo. Va a ser miércoles y jueves, sábado y domingo. El miércoles comienza con el partido de, si no mal recuerdo, la América contra Pachuca. Y los Tigres, ¿no? Y los Tigres Santos el miércoles. Y los partidos de vuelta van a ser el sábado. El partido de ida el miércoles empieza a las 7 y a las 8 están programados los duelos. Al día siguiente se enfrenta lo que es Veracruz-Querétaro. Para posteriormente es el Chivas Atlas. Y el domingo se cierra la cartelera de la liguilla en la tarde-noche. Son duelos institucionales, sin embargo, muy interesantes. América y Pachuca han disputado muchas finales, que por ahí se han dividido entre ambos. La disputa que tiene Jesús Martínez por convertirse en un puntal mandamás de la liga. En el fútbol mexicano. América es un clásico mandamás. El clásico, el norte, Tigres y Santos siempre se andan disputando quién es la mejor institución del norte. El clásico Tapatío. Esperemos que el cartel pueda responder a esto. Y fíjate que se puede enfrentar América y Chivas en dado caso de que califique Querétaro y Tigres. Eso también estaría muy interesante en el sentido de que Chivas prometió que esta temporada iba a alcanzar a la América en títulos, que nada más les iban a prestar seis meses la hegemonía del fútbol mexicano. Y qué oportunidad podría tener la Chivas para vengarse de su enemigo número uno y evitar que la América pueda llegar a levantar un bicampeonato, que la verdad sí sería muy doloroso para las aficionadas de las Chivas. Viendo como tu enemigo número uno, pues la verdad está ganando títulos. A Luis se le llaman los ojos de emoción con esa... No, 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 para nada, pero mira, si se diera esa combinación que tú estás diciendo Tigres-Querétaro y América-Chivas, vamos a suponer que si Chivas, ya sé que me estoy yendo muy lejos, pero si se diera eso y Chivas pudiera llegar a una final, pudiera ser que hasta la cerrara en casa, porque hay que recordar que Tigres aquí ya estaría jugando con un plantel suplente en la liga. Entonces, ahí pudiera darse esa combinación. Pero bueno, estamos yéndonos muy lejos, o al menos yo me estoy yendo todavía muy lejos. Primero hay que superar al Atlas por parte de las Chivas y el América tendrá que superar a Pachuca, que aunque yo también lo veo como favorito, pues de todas maneras no está ya cantada la victoria para las Islas. Ahora bien, pasando a un tema que ha causado mucha controversia en los últimos días, se trata de Jorge Castro Rea, el presidente de la Federación Mexicana de Esgrima, quien el lunes pasado agredió a la corresponsal de proceso, Verónica Espinosa. La agresión la hace, bueno, no solamente son los gritos y demás, sino que le quita hasta el teléfono. Bueno, esto se dio en el Instituto Edunova, donde se está llevando a cabo el Campeonato Nacional de Esgrima, que es clasificatorio para la Olimpiada Nacional. Y bueno, la razón por la que la agrede es porque ella le hace una pregunta sobre el por qué está vetando al entrenador cubano Alexander Lorente, quien fue precisamente el entrenador de la Selección Nacional de Esgrima hasta el año pasado. Y hay que recordar que Lorente renuncia por los manejos turbios que él denuncia por parte del dirigente, que es Jorge Castro Rea, en donde tiene cuestiones de jineteo de los viáticos de los entrenadores, extorsiona a algunos deportistas, que no le daban ni siquiera a Lorente el dinero del evento, que era parte de su trabajo, que lo tenía que controlar, no le dio seguridad médica cuando estaba obligado a ello, no falsificó firmas en cuestión de la nómina de Lorente, en fin, ¿cómo vieron ustedes esta reacción? Bueno, un presidente que además ya debería de estar fuera, porque se expone que son ocho años máximo y ya lleva nueve. Entonces, ¿cómo ven ustedes a Alexei, Daniel? Pues bueno, yo creo, desde el punto de vista que si le tuvo miedo a un reportero que actuó de esa forma es porque algo malo estás haciendo. Digo, si el periodista se equivocó en el sentido de que a lo mejor publicó cosas que no eran ciertas, pues lo hubieras aclarado, ¿no? Hubiera, ¿sabes qué? Pues qué bueno que estás aquí, quisiera platicar contigo, accedo a la entrevista y aclarar este detalle que él dice que no, que no es cierto. Pero no, sin embargo, pues reaccionó de una forma muy mal, negativa, en el sentido de que prepotente, autoritario, que era un evento privado, que él organizaba. Entonces, pues él mismo se echó de cabeza, hay algo ahí turbio. Y bueno, pues esto que pasa en las federaciones no es nada nuevo en el deporte mexicano. Ya ha pasado en tiro con arco, ha pasado con la federación de karate do, que también tiene favoritismo con algunos deportistas para mandarlos a competencias internacionales. Entonces, ahora toca el turno de esgrima, también con la federación de atletismo. Ha vivido escándalos con el presidente. El básquet también. El básquet, bueno, eso... Gustavo Ayón ve totalmente renunciado a participar con selección. Sí, efectivamente. Entonces, pues bueno, a mí me llama esto la atención, les quiero platicar. Cuando entró Jesús Mena al cargo, él decía que, bueno, el presupuesto para las federaciones iba a ser, ahora sí que iba a estar todo muy bien controlado. De hecho, tendrías que demostrar, entre los detalles que recuerdo, pues es tu declaración ante Hacienda, tener la alta constitutiva. O sea, tendrías que estar bien constituido como federación para que pudieras recibir el apoyo, la parte que se le da a cada federación. Llama mucho la atención esto en el sentido de que, bueno, también en tiro con arco, los atletas fueron a competir a una Copa del Mundo en China y sus uniformes no venían en el nombre de ellos. O sea, venían nombres de otros parchados. La forma de manifestarse los atletas es poniendo su nombre con una hoja en blanco, como debe de ser. Y, bueno, entra el nuevo presidente de la CONAD a decir que esto no va a volver a pasar, que cómo era posible. Pero, bueno, o sea, todos sabemos que, bueno, las federaciones se manejan como ellos quieren, tú mismo lo has dicho. Ellos mismos firman sus... Mejor dicho, copian firmas para volver a ser presidentes. O sea, la verdad, esto que pasa, pues, siempre ha pasado, la verdad. Llama la atención de que el presidente reaccione de una forma agresiva, porque sabe que está equivocado. Daniel. El presidente de una federación que tiene representatividad... Precisamente Luis Alexander Dore. ...completamente oficial, le arrebata el teléfono a una reportera. ¿Dónde es esto? Es increíble. Número uno. Y le borró las fotos. ¿Quién contrata a esta gente? O sea, ¿de dónde saca CONAD a este tipo de candidatos? ¿Qué hace CONAD para el deporte mexicano? Y como tú dices, no es nuevo lo que pasó con el básquetbol. El entrenador de básquetbol denunciando toda la falta de apoyos. Y es totalmente grosero y absurdo cuando tienes al fútbol con tanta cobertura y con tanto apoyo. Lo cual te demuestra que no es un apoyo deportivo, sino un apoyo comercial. Y que responde nada más a la cuestión de la demanda que tiene el fútbol. El deporte está pasando por una crisis muy grave. Es necesario que los medios de comunicación volteen a ver a los demás deportes para que vean las condiciones en las que se están dirigiendo, para que vean las condiciones de las personas que están a cargo de las federaciones. Hace ratito en Zona Franca vimos cómo el vicepresidente ahora dice de manera tan burda y completamente irresponsable que puse a ser una persona que había tenido muchos conflictos sexuales con jóvenes. ¿Cómo es posible que de esa manera tan irresponsable te atrevas a decirlo? Sí, y además hay una cosa. O sea, si se le acusa a una persona de acoso sexual, pues no es una cuestión de la Federación de Esgrima, sino que tendría que denunciarlo ante el Ministerio Público. Y aquí lo curioso es que no hay nada. No hay un documento que avale los dichos del vicepresidente. Y aparte, bueno, o sea, tomando lo que tú decías, Alexey, del control que debía de tener la CONADE, se supone que iba a crear una especie de comisión para fiscalizar precisamente a las federaciones. Eso está en la Ley de Cultura Física y Deporte. Pero pues esa comisión todavía no existe. Eso es lo que se me hace también alarmante. Ahora, otra cuestión, aparte de la agresión que tiene Castro Rea con Verónica Espinosa, es que él no puede hablar de que esto es un evento privado. Claro. Todo evento que organice una federación, como un campeonato nacional y demás, es una cuestión de orden público. Así lo dice tal cual el artículo 51 de la Ley de Cultura Física y Deporte. O sea, que no quieran tampoco mentirle a la gente tal cual. O sea, esto es una arbitrariedad, es un autoritarismo por parte de esta señora, como yo veo las cosas. Y fíjate que ahora sí, bueno, como siempre se ha dicho, que uno de los reflejos para medir la sociedad en la que estamos es el deporte. Bueno, aquí lo vuelve a demostrar. O sea, la verdad, el presidente de la federación perdió la cabeza, perdió sumamente la cabeza al hacer esas declaraciones y pues va a estar dentro del ojo del huracán hasta que se salga a la luz lo que está pasando ahí. Porque pues no nada más es el entrenador, también padres de familias han reprochado ante él por actitudes que tú lo comentas. Así es. Ex-deportistas también. Y fíjate que a mí siempre me ha llamado la atención esto que dices, en el sentido de que, bueno, ¿quiénes son ellos para llegar a la federación? O sea, ¿qué antecedentes tienen? Sabemos que hay un consejo interno que es el que decide al fin y al cabo quién es el que se queda. Pero bueno, hay muchos presidentes de federación que en su vida han practicado esa disciplina. Pero bueno, no nos debe de extrañar si el actual director de la Comisión Nacional de Cultura Física pues no es deportista, nunca estuvo involucrado en eso, llega por dedazo. Y bueno, pues no es nada nuevo que nos debe de extrañar dentro del deporte mexicano. Pero mira, también es una responsabilidad del medio de comunicación, porque como no le da cobertura, nadie sentada a estas cosas. Entonces puedes tener un vicepresidente que, imagínate tú, o sea, imagínate lo que estuviéramos hablando. Si Justino Compeano hubiera hecho ese tipo de declaración del Chepo de la Torre o de cualquier ex-técnico, sería lo que hubiésemos hablado desde el primer bloque y le hubiéramos dado 20 minutos, ¿sí? O sea, estos tipos, como no tienen cobertura, como no tienen a nadie que lo sigue, pueden hacer lo que se les da la gana, pueden comentar lo que se les da la gana. Acabo que no hay seguimiento. Acabo que la gente no se entera. Y como somos la única federación que tiene esto, pues el que quiera participar va a estar conmigo y no hay ningún problema. Ahora, yo la verdad espero que sí se haga una investigación seria por parte de las autoridades competentes. El licenciado Castillo tiene que tomar cartas en el asunto sobre esto. porque definitivamente, cuando ya tienes acusación, no solamente de Alexander Lorente, de ex-deportistas, de padres de familia y sobre todo lo que dicen, en donde llevas a deportistas que no están mejor posicionados que otros a campeonatos, que también, además, les obligues a que consigan notas en blanco, que los obligues a firmar facturas en blanco, o me refiero a las cantidades, pues es una acusación muy grave y que se tiene que investigar de oficio, no solamente por una querella por parte de los deportistas, del entrenador o de otras personas. Pero bueno, hasta aquí llegamos en nuestra mesa de zona de juego. Muchas gracias, Daniel, por venir nuevamente. Muchas gracias, Alexei. Gracias por la invitación. Y bueno, soy Luis Miguel Fernández. Les doy las gracias a nombre de Arnoldo Cuellar y colaboradores. Les invito a que sigan en nuestra página para que consulten más información detallada sobre diversos temas. Y bueno, que pasen una muy buena tarde. Y bueno, que pasen una muy buena tarde.